Minutos antes de las cinco de la mañana del sábado 20 de marzo, el Parque Ávila Camacho luce como pocas veces se le ha visto. Es el día en que Guadalajara comenzó a vacunar a sus adultos mayores contra el COVID-19. Desde un día anterior, miles de personas se han formado en busca de la primera dosis de las 80 mil vacunas disponibles para el municipio Tapatío. Para que me pongan la vacuna y estar de, como toda la gente, ya estar bien, que salga toda la epidemia. Claro. ¿Qué edad tiene usted? 75 años. Sí, me ayudó mi hijo a hacer la fila. Correcto. Aquí acompañándonos. Claro. ¿Cómo pasó la noche? Bien, tranquila. Sí. ¿Tema de baño, esas necesidades, cómo les resolvió? No, todavía no. ¿No? ¿Desde las 4 de la tarde de ayer? Sí, no. Yo no tomo nada de líquido ahorita. INE, comprobante de domicilio y folio de registro previo, son los documentos necesarios para recibir el biológico, y estos son supervisados por empleados del Ayuntamiento Tapatío. Finalmente llega el amanecer. La fila es larga. Rodea todo el parque desde la avenida Ávila Camacho, pasando por Patria, avenida de la Presa, hasta tomar de nuevo la entrada hacia el parque. Mientras tanto, la solidaridad y el amor hizo que muchas personas apartaran lugar por sus familiares recibiendo ayuda durante la noche. Desde ayer, a las 11 de la noche. ¿Cómo pasaste la noche? Frío. Pues, lo bueno es que hay buena compañía, pero el lugar, pues, nos pusieron unos baños portátiles allá, gracias a Dios, porque si no se hubiera sido... Pero, pues, pasó gente regalando cafés, como a las 12 de la noche, una de la mañana, y fue todo. Oye, ¿a quién vienes a apartar lugar, a quién vienes a acompañar? A mi abuela. Mi abuela, que de hecho ya llegó. Ah, ok. Yo pasé la noche aquí, con mi hermano, y para que ella tenga su lugar. La opinión generalizada fue de desorganización, provocada por la larga espera para los adultos mayores. La mala planeación que hicieron es que deberían de haberla hecho primero de 80 en adelante, y luego posteriormente de 70 a 80, y posteriormente de 60 a 70, para que haya sido mucho más cómodo para todos nosotros. Aquí estamos parados todos, apilados. Entonces, eso es lo malo que no saben hacer programación buena. Tienen que tener más ideas. Al filo de las 8 de la mañana, personal médico y sanitario llegaban a la cita. Algunos mostraron su vocación, aprecio y valor por su trabajo en esta pandemia. Pues, la verdad, es un orgullo. Yo me siento muy orgullosa de que todos se sientan, las personas de la tercera edad se sientan bien con esa vacuna. La campaña de vacunación continúa. La pandemia también. Esa misma que sigue dejando múltiples lecciones. Para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.